Anoche me dormí abrazando las nubes Con almohadas de sueños en una cama de ilusiones Desde niña me imaginé esta vida Cruzando retos para llegar a mi cima En un instante perdí toda la certeza Las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia Será una pesadilla, no puedo ser verdad Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar Casi se me acaba la fe Casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Se me agota toda la fuerza para luchar un día más Casi me rendí Casi me rendí Será una pesadilla, no puedo ser verdad Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar Casi se me agarra la fe Casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Se me agota toda la fuerza para luchar un día más Casi se me agotar un día más Casi me rendí Casi me rendí Casi se me agarra la fe Casi se me escapa el amor Casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Casi se me agarra la inocencia Casi se me agarra la fe Casi se me escapa el amor Casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Casi se me agarra 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 la inocencia Casi 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 me agarra la inocencia Gracias por ver el video.